Ya está listo el nuevo disco de Carlos Vives, Más Corazón Profundo, que lanzará el próximo sábado. Pero hoy, muy amablemente, nos atiende el cantante Vallenato. Carlos, buenas tardes. ¿Qué vamos a encontrar en esta nueva producción? Hola Jota, buenas tardes. Somos la provincia. Más Corazón Profundo es una interacción perfecta entre el agua, la tierra, el fuego, las deudas por pagar, el aire. Y en algunas canciones tendré muy presente a Victorino y a Lopera, porque decidí experimentar de nuevo con los porros. Bueno, venga, pero hablemos de algunas de las nuevas canciones. ¿En quién se inspiró, por ejemplo, para escribir Un Pobre Loco? Mira Jota, Un Pobre Loco va dedicado a toda la gente que piensa que tú le puedes robar 12 millones a la mafia y seguir vivito y asesorando. Bueno, ¿de dónde salió la letra de Sueños Rotos? Mira, esta es una historia cerca de Manizales. La letra de Sueños Rotos sale de un niño sin carisma que soñaba con ser personero de su colegio, que poco a poco asciende en las encuestas, pero por no conocer a los que trabajaban con él, descubren que trabajaba con un espía informático que vendía información a niños de otro curso, y eso le costó la presidencia, el ser personero y sus sueños rotos. Oígame, ¿y qué nos puede decir de Mil Canciones? Este, Jota, Mil Canciones habla de Mil Canciones que me piratean a diario en los semáforos de Bogotá, pero luego te la canto porque no lo puedo hacer en una vez familiar. Están todos invitados a mi lanzamiento este sábado en Gaira. Allá Manolito Salazar tiene mesas figas junto a la pista, así que los espero. Guillo, Jota, muchas gracias. Somos la provincia. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Allá estaremos. Buenas tardes.